¡Hola chicos! Así ya lo escucharon ¿Qué tal? Hoy es mi cumpleaños Y como no podía faltar El unboxing cumpleañero ¡Gracias los aplausos! Y bueno, para esto Vamos a... Buena pregunta, ¿y ahora cómo le hago aquí? Bueno Vamos a ver si le pongo acá Ahí estamos Pero sí, me quito ¿Dónde está el juego? ¿Juego? 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 No sé, ¿dónde está el juego? Aquí está, aquí en el capture Listo, listo Y bueno Llegó nuestro paquete de cumpleaños Y viene cerradito, cerradito O viene si seño Cerrado Porque si recordarán Bueno, creo que no recordarán Porque no he subido ese... Ese video donde me... Me espanté cuando me llegó un pedido de Mercado Libre Tenía una caja así como tipo laptop Y viene abierta Así que bueno Pero bueno, vamos a abrir este recalo Este regalo de mí para mí Que son dos bolsitas Dos bolsitas más Vamos a empezar con la negra Vamos a ver qué chido es Qué chido es la negra Este es... ¡Oh, sí! Muy bien Protegida Nuestro... Nuestro... Carbon Carbon out Esta es nuestra... Nuestra segunda hoja de carbono Opa! Térmico de carbono Para ponerlo entre la cámara de vapor Y... El... El... El procesador Que bueno Según yo esta Debe de ser Esta yo la pedí más grande Ajá Esta es la... La... Ahora sí que la talla más grande Ya que bueno No sé si recuerden Que la que pusimos No estaba tan... No cubría toda la cámara de vapor Entre la cámara de vapor Y la disipación térmica Entonces La que tiene actualmente Esta la voy a cortar Y se la voy a poner directamente Entre el procesador Y la cámara de vapor Y después viene La cámara de vapor El pad térmico este Y... El disipador De... El disipador líquido ¿No? Bueno La... Esa es la liquida Así que bueno Esa es una Por eso compré ahorita La... La más grande Que sí costa carita Por cierto Pero... Para mejorar las temperaturas Aunque... Aunque sigo llegando A los 100 grados Chicos Ahorita como está Sigo llegando A los 100 grados En ocasiones Pero no siempre Pero sí Seguramente Bueno aquí viene La... El número de serie Y su... Instructivo ¿No? Para que vean Que esto es Original Esta fue una Vamos a ponerlo por aquí Y vamos a ver Nuestro... Nuestro siguiente Unboxing Que ya sé que es Que ya se puede ver Estas son como tipo de estas Bueno Estas son un tipo de estas Son playeras Pero... Pero... Que tal eh La feliz XL Y apenas Apenas Están de mi tamaño Están de mi tamaño Ah... Está... Fantástica Esa no es Y la otra Y la otra La otra Nada bueno Me fascinaron Me fascinaron Chicos Me fascinaron Miren Como vean Es XL Pero Es XL China O sea Es tamaño Mediano Latinoamericano Ok Y pues Me gustaron Mi regalo Chicos De cumpleaños Espero que dejen acá Sus Felicitaciones Chicos Los estaré leyendo Los estaré siguiendo Así que bueno Gracias 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 Por pasárselas Aquí conmigo Una vez más Otro año más Creciendo esta gran comunidad Que también por cierto En el Joshua Fest Llegamos a ser Tres mil Tres ¿Dónde está el tres? Tres mil Suscriptores al canal Así que Hemos Batido el récord Yo pensé que estos tres mil Íbamos a llegar a final de año Pero gracias a su apoyo Gracias a que estamos Ahí al pendiente De todo lo que comentan Respondiéndole Hemos llegado A los tres mil Sí Y bueno chicos Así que Nos vemos El siguiente Caño No es cierto Nos vemos en el siguiente video Soy su amigo Superúnico Josh Para el canal de Eizoporte Y gracias por verme Los quiero Feliz cumpleaños A mí